¿Qué onda Cáncer? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de sus próximos días. Cáncer, Cáncer, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Recuerda Cáncer, ya estamos en la temporada de Leo. Es una energía poderosa, intensa. Tal vez veas que algunas personas utilizan este poder para hacer crecer egocéntricamente, para darse mucha importancia, para de alguna manera generar más límites, divisiones entre lo que está bien y está mal. Se puede generar una crítica, pero si no aportas una forma de resolverlo, si no aportas una manera de sanarlo, de tratar de entender tal vez a quien genera esta fuerza sin sensibilidad o estos cambios sin control, pues no servirá de nada, porque naturalmente estaremos dividiendo más que creando una nueva realidad. Entonces hay que tener cuidado con esto, Cáncer. Y pues bueno, aprovechar esta fuerza para concentrarnos en nosotros, en equilibrarnos, y será con nuestro propio ejemplo, sin tener que hablar de nadie más. Nuestro propio ejemplo es quien marcará la verdadera vibración, el trabajo interno. ¿De acuerdo? Esa paz interna ante el caos, porque sabemos que nosotros mismos estamos creando el universo, la realidad. ¿De acuerdo? Bueno, Cáncer, pues ya sabes, aquí debajo en comentarios te dejo todos los links, y en redes sociales del 1 al 7 de agosto estará el nuevo contenido para cada uno de los signos. Ok, Carta de la Torre, algo que tienes que romper para poder evolucionar en conciencia, Cáncer, dentro de ti. Esto es una ruptura lenta, hay una estructura en tu vida, algo interno en tu vida, en tu conocimiento tal vez, que ya no funciona de una manera porque ahora tienes más. Y a veces confrontar nueva información con eso que ya sabemos es difícil, porque no lo queremos aceptar, pensamos que ya todo lo nuevo, todo lo diverso, todo lo que es distinto a lo que se supone que es la vida o debe de ser, nos confronta, pero poco a poco nos damos cuenta que no, no hay nada malo en ello cuando vamos en esa apertura. Si, si hay situaciones que tal vez pueden estar dibujadas, enmascaradas de una cosa u otra, pero hay que ir a la profundidad, no solamente por lo primero que vemos. Y aquí te están diciendo que hay algo en tu vida, Cáncer, que lentamente está transformándose, y que cuando esto se rompa dentro de ti, esto no es la energía de nadie más, no es ninguna energía externa. Esto implica una verdad interior que se está transformando, una nueva forma de ver la vida. Por eso la Carta de la Torre tiene al ojo de Horus, aquí, consciente de algo de lo que te estás dando cuenta, que tal vez te equivocaste o no aprovechaste, o criticaste de mala manera, o simplemente hablamos por hablar o pensamos por pensar, pero nunca nos enfocamos en crear una solución aramónica, no una solución de guerra, de caos, de dividir, ellos no, nosotros sí, es equilibrar las cosas, Cáncer, y tomar una decisión consciente. Si yo me puedo dar cuenta de esto, ¿qué quiero hacer? Dividir más, generar más fricción, más conflicto, yo estoy bien y los demás mal, o decidir generar soluciones, caminos de explicación, de entendimiento, de alineación, de liberación, y no forzar a nadie al cambio, porque esto justamente es el poder de Leo mal enfocado, querer liderar algo y forzar a que los demás vean las cosas así, y si no las ven así, ya están todos mal. Entonces, es un proceso de una sabiduría interior muy grande, Cáncer. Ahora, esta decisión también tendría que ver con algo en tu vida de lo cual ya te estás dando cuenta, que te está tal vez desenfocando, que lentamente ya no está funcionando, que tal vez ya te está causando demasiada incomodidad, demasiada desconexión con las cosas que realmente te hacen felices, y te has orillado solamente a enfocarte en aquello que justo te causa problemas, pero como está tu enfoque ahí, no te permites abrirte otras posibilidades que ya tienes, la cuestión es decidirlo, por eso el poder leonino nos confronta tanto, primero con nosotros mismos, y tal vez ya después con los demás, pero eso, esa explicación que te dije que nos confronta con nosotros mismos es el primer proceso, pero a veces por el ego decimos, no, nosotros no estamos mal, son los demás que están mal, y ahí llevamos el karma hacia afuera, ¿de acuerdo? Ahí ya la realidad, nos empiezan a pasar cosas karmáticas, consecuencias del desequilibrio interior, por eso es importante que esta energía, esta carta de la torre que está dentro de ti, esta torre, trabajes en liberarla, y te vas a dar cuenta como en el allá afuera solamente hay experiencias de solución, de liberación, de sanación, cáncer. Tres de bastos, te lo estoy diciendo, poco a poco esta nueva visión en tu vida, esto nuevo que estás encontrando, que estás conectando, esta nueva sabiduría, que tal vez viene de esferas más altas, que viene de otros espacios, galaxias, porque el universo siempre es energía infinita, siempre nos conecta con nueva conciencia, nueva información, nuevos movimientos energéticos que surgen de la variabilidad, de la diversidad, de la multiplicidad, de todo lo que existe, y aquí hay algo cáncer que has encontrado súper valioso, pero debes encontrar la manera de traerlo a tierra, de aplicarlo, porque a veces decimos, yo sé esto, pero solo comparto el conocimiento y digo, esta es la verdad, pero la verdad es cuando de verdad eres la verdad, no cuando sabes la verdad, es diferente cuando tú puedes crear con esa verdad, y generas un nuevo equilibrio, un nuevo entendimiento consciente, empático, compasivo, que no permita dividir, sino integrar, para solucionar, para resolver, para saber por qué, y si hay algo de lo cual está mal, pues tratar de resolverlo con conciencia adelante, pero yo siento que aquí también ha habido muchas personas que tal vez te han influenciado de alguna manera cáncer, o tal vez, tú aprendiste una forma muy estructurada de algo, y ahora es el momento en el que dices, no, algo en mi interior ya me dice que estas cosas no deberían de funcionar así, que esto solo genera más caos, que esto solamente genera más guerra, que esto solamente me mantiene en desequilibrio, que esto solamente me hace equivocarme, a que todo me salga mal, a que todo lo vea mal, a que le eché la culpa a esto y a otro, ¿y en dónde está el poder de creación de tu equilibrio interior para decir, pues sea como sea el caos, al final todo es energía, yo lo transmuto con mi ser? Sí, definitivamente, cáncer, toda esta energía está centrada en ti, sí, ok, tal vez habrá personas que hagan cosas malas, que te hayan hecho esto, que te hayan dicho esto, está bien, pero eso no eres tú, lo importante es qué haces tú con ello, si te aventaron una piedra, tú les devuelves una bomba, o generas la división, o encuentras la sanación en ti, con tu vibración, con tu ejemplo, con tu quehacer, sigues liberando la energía, sigues transmutando con conciencia, y este es un renacer, es un karma, el karma está en que ahora te toca transformarte interiormente a ti, cáncer, el aprendizaje, el renacimiento, la evolución del ave fénix, que es súper incómodo, porque es como, uff, la vida, el universo, la realidad me está quemando, o ya no funciona lo que soy, ahora sale todo mal, y ríndete, déjate morir, estás renaciendo en una nueva conciencia, esto te dejará de afectar, si dejas de luchar, contra aquello, que podrías quedarte luchando infinitamente, o mejor tú creas el nuevo universo, y ahí dejas las puertas abiertas, el cambio se dará, la vibración hablará por ti, cáncer, ¿de acuerdo? ¿qué más? 3 de oro, si aquí hay planes que ya no salieron, o que se están desviando, y justo este es el llamado, el momento de decir, a renovar, a hacerlo diferente, y si ya hice todo diferente, pues venga, algo todavía más creativo, más innovador, con más detalle, con más impacto, con más conciencia, algo que de verdad me emocione, y diga, quiero seguir en este, en esta transición de mi vida, quiero transmutar esto, quiero dejar de experimentar esto, pero, tampoco tener que huir, ni tenerle miedo a nadie, ni andarme cuidando, así como, ay no, no quiero ir, no, es simplemente concentro mi energía en mí, y tomo las decisiones de manera lenta, tampoco apresurada, si estás en un momento de mucha transición, cáncer, ¿por qué? porque acabas de cumplir años, se acaba de renovar tu energía, interiormente hay algo que ya no se siente cómodo, porque tienes una nueva energía, pero esa nueva energía está, tal vez en un cuerpo, que no has atendido, de nuevas formas, o que no has movido de diferentes formas, en una mente que sigue pensando lo mismo, sigue idealizando lo mismo, fantaseando con lo mismo, en unas emociones, que se integran de la misma manera, y te hacen responder con lo mismo, pero ahora ya causa bloqueo, ¿por qué? porque ahora el espíritu, el alma, ya tiene una energía diferente, ya hay que hacer un montón de cambios en ti, ya no en los demás, ¿sí? si hay personas afectando, solo quítales atención, dejas de darle, de darles poder, energía, o de hablar de estas personas, porque eso no te va a llevar a nada, solo te va a generar más tensión en ti, y si estas situaciones llegaron a ti, es para que tú te transformes, decidas dejar de dar atención, moverte, y evolucionar, esta es la señal de la evolución, cancel, vamos a ver, ok, saltaron estas cartas, tomaremos algunas, o tal vez todas, 7 de oros, llegó el momento de volver a planificar varias cosas, que tal vez creíamos que estaban bien, pero una, o no salieron, o pueden mejorarse, sí, yo creo que aquí ya también te están invitando, a llevar un poco más allá tus habilidades, yo creo que hasta hay cosas que no sabes que puedes lograr y hacer, pero que ya están ahí llamándote cáncer, sí, la carta de la luna, hubo revelaciones fuertes, de cosas que de nuevo sientes que no puedes soportar, que no puedes con esto, que te incomodan, que odias, que está perfecto, ya eres consciente, ya esa es una verdad revelada de ti, ahora, exprésala, libérala de una manera consciente, amorosa, inteligente, para crear una nueva realidad para ti, 6 de copa, sí, esta es una situación que también viene, desde una preocupación del pasado, de las decisiones que hemos tomado, y está perfecto que nos hayamos equivocado hasta este punto, porque solamente así, entre fallo y error, evolucionamos cáncer, 10 de espadas, dejas de ver ciertas cosas de una manera, y ahora tú integras tu propia sabiduría, conocimiento, de hecho, puede que tú estés ya revolucionando un pensamiento de familiares, un pensamiento ancestral, ya aplicado a esta nueva realidad, y de nuevo, planes profundos, a ver, ya te salió otra vez, tienes que pensar muy bien lo que vas a decidir, mientras vas transformándote, ve planificando con conciencia, con amor, algo que de verdad, eleve tu alma, tu amor, que sea bueno, no solo para ti, sino para las personas con las que vas a compartir esta nueva evolución, y rey de oros, un éxito, yo creo que aquí cáncer, ya ibas en un camino importante, pero algo te desvió, algo te distrajo, es que hiciste hacer un drama, un caos, o quisiste resolver, pero con drama, caos y división, y eso no te ayudó, entonces aquí es una realineación de lo que estamos haciendo, y ahora sí vas a tener éxito cáncer, vamos a ver, oráculo del Tao, wow, saltaron aquí todas estas cartas, vamos a tomar una, ok, y que hagas las cosas simples, de nuevo te lo repite en cáncer, con calma, con paciencia, ver lo extraordinario en las cosas ordinarias, hacer las cosas simples, con discreción, no hay nada que anunciar, hay cosas que crear, no te aceleres, ocúpate de los detalles, y presta atención a lo realmente importante, el propósito por lo que hace salir, pero si tu propósito, te hace estar haciendo esto, y voltear hacia lo que hacen los demás, ahí te estás desalineando cáncer, finalmente quiero un ángel de protección para ti, y yo creo que guía de los ángeles, de acuerdo, ok, ok, te salieron dos ángeles, y mira que esta carta, como quedó, es una señal completa cáncer, bueno, vamos a ver, rey de espadas, tu voz, lo que hablas, se vuelve tu realidad, riqueza intelectual, te estamos protegiendo, para que tu camino sea fértil, tu nuevo camino, y tu renovación sea fértil, te estamos ayudando a sanar, a la niña, niño interior, que está enojada, está enojado con el mundo, con lo que es, con lo que no es, para que puedas liberar todos estos, tal vez caprichos, deseos, ilusiones, y que simplemente los aceptes, pero te concentres en crear tú el cambio, desde la creación, no desde la destrucción cáncer, no sirve de nada destruir lo que está mal, porque cuando destruyes, esas personas más enojadas construirán algo, las cosas se solucionan con amor cáncer, y el cuatro de copas, estamos incrementando tu capacidad de sanación, para que te des cuenta, de cómo puedes protegerte, de manera equilibrada, estamos protegiendo, de todo aquello que pueda lastimarte, te estamos ayudando, a tener viajes y cambios, en tu mundo interno, de manera segura, Dios quien te aleja del mal, si, o para que no le tengas miedo, ante estas revelaciones, así que adelante con ello cáncer, de acuerdo, perdón, ya iba a terminar, pero te dije, vamos a sacar ya de los ángeles, verdad, ok, cáncer, preparación didáctica, estás reaprendiendo, un montón de cosas, estás viendo ahora, tu información, tu sabiduría, de una manera diferente, tuviste que romperte, caer, si el caos, te hizo un tornado, un torbellino, pero gracias a eso, es como, otra vez un nuevo despertar, un nuevo darme cuenta, ahora puedo hacerlo de esta manera, de eso se trata cáncer, en tu misión de vida, se encuentra enseñar, guiar, y seguir aprendiendo, para renovar, todo lo que eres, y compartir esa renovación, estás en una etapa, de asimilar mucha información, estás, te lo dije, te lo dije al inicio de la lectura, la antigua información, que ya te había funcionado, ya llegó un punto crítico, no es que olvides lo que ya sabes, es que revoluciones, lo adaptes, vienes a crear, eso que ya sabes ahora, aplicarlo de una manera diferente, integrando también, nuevo conocimiento de otras áreas, ciencia, arte, incluso el mismo caos, el mismo desorden, entenderlo en profundidad, te hará saber, desde dónde tiene el error, desde dónde está funcionando, desde el ego, desde el odio, y cómo, vamos a decirle así, atacarlo, desde lo contrario, desde el amor, desde la luz, desde la innovación, desde la apertura, la sanación, te dicen, es una etapa de asimilar, mucha nueva información, sabiduría, que llega a ti, toma ese curso, aprendizaje, que tanto deseas, y comparte con otros, lo que te apasiona cáncer, en la creación, también está la sanación, de acuerdo, bueno cáncer, eso ha sido todo, por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias cáncer, por tu conexión, sabiduría y energía, ya sabes cáncer, del 1 al 7 de julio, va a estar la nueva información, en redes sociales, las nuevas canalizaciones, para todos los signos, en nuestro otro canal, también del 1 al 7 de julio, subo el nuevo vídeo, de la energía, de, ah no, de agosto, te estoy diciendo julio, verdad, bueno, en agosto, en los primeros 7 días, estará todo el nuevo contenido, en el otro canal, en redes sociales, y te invito a la última nueva, lectura colectiva, aquí debajo, en comentarios, bendiciones cáncer, muchas gracias por todo, y nos vemos, más o menos, dentro de 3 días, adiós cáncer.